En consideración, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que podríamos llamar de una normalidad. El nombre completo es Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que recoge todas aquellas medidas que estaban vigentes en el periodo de estado de alarma y que deben de seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva contra el mismo. Gracias, portavoz. Compartir con ustedes dos cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de dónde estamos. Pasamos a la ronda de preguntas que los compañeros de la prensa... Muchas gracias, vicepresidente Segundo. Y ahora le paso la palabra al ministro de Sanidad, Salvador Illa.